¿Cómo va? Hola, buenas tardes, bien. Te lloraste todo, Tito. ¿Qué pasó en San Juan, ahora en Mendoza? Sí, hay que disfrutar. Son la alegría que te da el fútbol. Después de lucharla tanto, de... Es jugador el Nene. ...y ver cómo va creciendo Marcelo, eso te llena de satisfacción y... qué mejor que expresarlo llorando, ¿no? Dice Horacio Piso, ¿qué jugador el Nene? Sí, si él lo dice, por algo debe ser. ¿Qué imágenes se cruzaron en ese momento cuando estabas en llanto? ¿Nada te consolaba? Y son muchas imágenes. Son los inicios de Marcelo, cuando lo llevaba enancado en mi bicicleta a entrenar. Cuando lo llevaba con el hermano también a jugar los campeonatos del torneo de Vita. Son muchas imágenes, muchas las cosas que hemos pasado juntos. Los torneos que hemos compartido juntos cuando era chico. Todas esas cosas se te vienen a la cabeza y bueno. Que te hacen, que te emocioné. ¿Él qué dice respecto a esto? ¿Y cayó? ¿Ahora dónde está Marcelo? Mirá, todavía no hemos hablado bien. Pero anoche cuando me abrazó me dijo que esto es tuyo, papi. Esto es tuyo, esto yo te lo debo a vos. Y bueno. Y ahora en este momento él está en Santa Fe. Está en Santa Fe porque llevó a su nene a un control médico, entonces ahora está en Santa Fe. Muchísimas gracias Tito y un placer. No, un saludo a todos Paraná y aguante patronato. Gracias.